Tres años y medio tuve Tres años y medio tuve Un amo bajo a la mar, un amo bajo a la mar Un par de medias azules y se le mete un lagarto Entre el domingo y el lunes, entre el domingo y el lunes Un amo bajo a la mar Ya le escribí yo madre, ya le escribí yo Si tú tienes la juguera yo tengo el grillo Yo tengo el grillo niña, yo tengo el grillo Ya le escribí yo madre, ya le escribí yo Estarte quieto Vicente, estarte quieto Vicente No me tires desde abajo, si te quieres divertir Vente la mano debajo, vente la mano debajo Debajo de tus enaguas, debajo de tus enaguas Tienes un conejo vivo, yo tengo una copetilla Si quieres le pego un tiro, si quieres le pego un tiro Debajo de tus enaguas, como quieres que tenga el culo quieto Si me estás retregando con un pimiento Con un pimiento niña, con un pimiento Como quieres que tenga el culo quieto Os he hecho la despedida Os he hecho la despedida Porque se me desabloja La cuerda de la guitarra No pensé que es otra cosa No pensé que es otra cosa Yo te he hecho la despedida